liturgia de las horas oración de la mañana laudes viernes octava semana del tiempo ordinario señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona el señor es bueno bendigan su nombre aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es bueno bendigan su nombre himno por el dolor creyente que brota del pecado por no haberte querido de todo corazón por haberte dios mío tantas veces negado con súplicas te pido de rodillas perdón por haberte perdido por no haberte encontrado porque es como un desierto nevado mi oración porque es como una hiedra sobre el árbol cortado el recuerdo que brota cargado de ilusión porque es como la hiedra déjame que te abrace primero amargamente lleno de flor después y que a ti viejo tronco poco a poco me enlace y que mi vieja sombra se derrame a tus pies amén salmo 50 antífona oh dios crea en mí un corazón puro renueva por dentro con espíritu firme misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegre en los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh dios crea en mí un corazón puro renueva por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece acción reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh dios crea en mí un corazón puro renueva me por dentro con espíritu firme cántico de tobías alégrate jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos anuncien todos los pueblos sus maravillas y aláben los sus elegidos en jerusalén la ciudad del santo por las obras de tus hijos te azotará pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos confiesa dignamente al señor y bendice al rey de los siglos para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los desdichados por todas las generaciones y generaciones brillarás cual luz de lámpara y todos los confines de la tierra vendrán a ti pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del señor nuestro dios trayendo ofrendas en sus manos ofrendas para el rey del cielo las generaciones de las generaciones exultarán en ti y benditos para siempre todos los que te aman alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos que serán congregados y al señor de los justos bendecirán dichosos los que te aman en tu paz se alegrarán dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes pues en ti se alegrarán contemplando toda tu gloria y se regocijarán para siempre bendice alma mía a dios rey grande porque jerusalén con zafiros y esmeraldas será reedificada con piedras preciosas sus muros y con oro puro sus torres y sus almenas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alégrate jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos salmos 147 antífona sion alaba a tu dios que envía su mensaje a la tierra glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz banda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corre anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sion alaba a tu dios que envía su mensaje a la tierra lectura breve cálatas capítulo 2 estoy crucificado con cristo vivo yo pero no soy yo es cristo quien vive en mí y mientras vivo en esta carne vivo de la fe en el hijo de dios que me amó hasta entregarse por mí responsorio breve invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación el dios que hace tanto por mí gloria al cantico evangélico antífono al ofrecer nuestro sacrificio alabamos al creador de todo por medio de su hijo jesucristo y del espíritu santo bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al ofrecer nuestro sacrificio alabamos al creador de todo por medio de su hijo jesucristo y del espíritu santo preces confiados en dios que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su hijo invoquémoslo diciendo escucha señor y ten piedad dios misericordioso asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero noble y justo escucha señor y ten piedad no nos abandones para siempre por amor de tu nombre no olvides tu alianza con nosotros escucha señor y ten piedad con alma contrita y espíritu humillado deseamos aceptos porque no hay confusión para los que en ti confían escucha señor y ten piedad tú que has querido que participáramos en la misión profética de cristo haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas escucha señor y ten piedad dirijámonos al padre con las mismas palabras que cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Oración Dios nuestro, que enseñaste a San Justino a descubrir en la locura de la cruz La incomparable sabiduría de Jesucristo Concédenos por la intercesión de este mártir La gracia de alejar los errores que nos cercan Y de mantenernos siempre firmes en la fe Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén